Muchas gracias. Chicos, es para nosotros un verdadero placer ver la plaza así cada año y cada año más gente. 150 años de historia, esperemos que sean 150 más. Y les pido el aplauso más grande de esta noche para la gente que tengo detrás. Han trabajado muchísimo en la vida de Italia, el pregón y la fiesta. Chicos, nos vamos con los amigos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.